Y luego de concluir la jornada 19 de la división profesional, veamos los mejores goles que dejó esta fecha en el fútbol boliviano. Una muy buena combinación colectiva de 10 strongs terminó con el gol de Jair Reynoso, el que marcó la diferencia 2 a 1 para el segundo ubicado en la tabla de colocaciones, que le ganó 3 a 1 a Wilstermann en el estadio Hernando Sines. Estadio Tawichi y uno de los dos goles de Henry Baca, el partido estaba 0 a 0, la bajó Dayro Moreno, cambió el ritmo, ingresó al área y definió Henry Baca en la victoria sobre Palma Flor. Vamos al lugar número 3, fiesta 19 de los mejores goles del torneo, independiente de su que marcha del tercer lugar, le ganó en el estadio Patria a Bolívar, el primer tanto en la victoria 2 a 1. Yesid Martínez, exjugador de Bolívar, marcando para el equipo Capitali. En el lugar número 2 nos encontramos nuevamente con el partido entre Oriente y Palma Flor, la definición de José Alfredo Castillo, recta final del partido, la experiencia del goleador de Oriente para colgar la pelota por encima del portero Gutiérrez del equipo visitante. Y el mejor gol de la jornada 19 corresponde al líder del torneo, Always Ready. Largo pase que sale sobre el costado del área, regate hacia adentro y definición de Marc François Enomba, el jugador camerunés de Always Ready, que ya jugó, recordemos, un par de partidos con la selección nacional de...